Te animas a ser libre y también nada más... Bueno, el tema de hoy es Mi estrés me está matando ¿Cuántas están estresadas? Y no empezaron las clases en provincia todavía ¿Cuántas conocen a alguien que tiene estrés? ¿En la familia? ¿Alguna amiga? ¿Algún amigo? Muy bien, vos le vas a llevar hoy esta palabra Así que anotá, escuchá bien, las líderes tienen que anotar Para volver a tratar el tema en los grupos Van a leer el libro y van a decir Uy, la pastora dijo tal cosa Así que anoten, es muy bueno anotar Si vos no tenés grupos no importa Pero te lo llevas a tu casa y en la semana alguien te va a llamar Y te va a decir, estoy estresada Entonces vos le vas a tirar todo esto que te voy a decir hoy ¿Está bien? ¿Cuántos están acá y me dicen amén? Muy bien, vamos a buscar un pasaje en Mateo capítulo 26 Mateo 26, versículo 36 Dice así Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar Digan, más allá Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo Y comenzó a sentirse triste y angustiado Digan, triste y angustiado Está en la angustia que me invade Que me siento morir Les dijo, quédense aquí Y manténganse despiertos conmigo Decíle al lado, mantenete despierta Yendo un poco más allá Digan, un poco más allá Se postró sobre su rostro y oró Padre mío Si es posible No me hagas beber este trago amargo Pero no sea lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Luego volvió a donde estaban sus discípulos Y los encontró Planchados, dormidos Digan dormidos No pudieron mantenerse despiertos conmigo Ni una hora Le dijo a Pedro Estén alerta y oren Para que no caigan en tentación El espíritu está dispuesto Pero el cuerpo es débil Por segunda vez se retiró y oró Padre mío Si no es posible evitar que yo beba este trago amargo Hágase tu voluntad Cuando volvió Otra vez los encontró dormidos ¿Cómo los encontró? Mirá el de al lado si está despierto o está dormido Porque se le cerraban los ojos de sueño Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez Diciendo lo mismo Volvió de nuevo a los discípulos Y les dijo Siguen durmiendo y descansando Miren, se acerca la hora Y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores Levántense, vámonos Ahí viene el que me traiciona Muy bien Cuando nosotros empezamos a enfrentar Demasiados estímulos Durante el día Durante las semanas Durante el mes Que nos empiezan a presionar emocionalmente De manera exagerada Porque cierta presión la soportamos Pero cuando la presión es mucha Cuando se vienen todas las situaciones difíciles juntas O tenemos una que nos presiona en nuestra mente demasiado Lo que sentimos emocionalmente Se convierte luego en lo que sentimos físicamente Cuando la tensión, el estímulo, la presión es mucha emocionalmente Lo empezamos a sentir físicamente ¿Cuántos han sentido cosas físicamente? Que primero nacieron emocionalmente Una tristeza, un dolor, una angustia Se manifiesta físicamente Y cuando vos ves esa manifestación física Ahí podemos hablar de estrés ¿Cuáles son algunos síntomas físicos? Algunos del estrés Dolores de cabeza, constantes Problemas digestivos Aumento de peso Dolores musculares Erupciones en la piel Esos son algunos Pero hay muchos más Ahora, hay gente que recibe la misma presión que vos Tal vez vos te estresás Y la otra persona no se estresa ¿Por qué? Tiene que ver con la percepción Con cómo yo interpreto los hechos Puede ser que una situación a mí no me estrese Y a vos sí te estrese Y puede ser que una situación a vos no te estrese Y a mí sí Porque la interpreto de manera diferente Eso es cómo yo percibo Las circunstancias que ocurren alrededor mío O que ocurren en mí Entonces si yo lo percibo Y me parece algo peligroso Me parece algo difícil Me parece un problema Que a grande me voy a estresar Si para mí eso es como nada Entonces yo no me voy a estresar Hay mucha gente que me dice Y vos no te pones nerviosa No te estresa estar adelante hablando a la gente Y a mí no me estresa ¿Por qué? Porque yo desde chiquita Ya jugaba a ser maestra Y hablarle a la gente Yo tenía mis alumnos invisibles Y yo me paraba delante de ellos No estaba loca Era el juego que hacía cuando era chica Me paraba delante de mis alumnos invisibles Y les daba clases Yo el día que me paré delante de un aula Para dar clases Yo era como si lo hubiese hecho toda la vida A mí eso no me estresa Y tal vez vos digas Uy yo cuando tengo que dar algo adelante Yo me estreso Me pongo nerviosa Termino mal ¿Por qué? Porque a cada uno nos estresa algo diferente Decir algo diferente Ahora eso sí Yo me paro delante de una cacerola Y ya me estresé Yo tengo que Y si yo tengo que recibir gente en mi casa Para mí eso es estrés Por eso no lo hago Para mí Pero realmente es estresante Porque yo no sé Recibir gente Atender gente Cocinarle Preparar una mesa Esas cosas están lejos de mí Entonces realmente eso me estresa Por eso lo evito Evita lo que te estresa Decir a la de al lado Evita lo que te estresa Ahora Hay síntomas también emocionales Que nos están hablando del estrés Por ejemplo Una continua tensión No dormir de noche O dormirte Y despertarte a cada rato Pensar que algo malo puede ocurrir A eso se llama pensamiento catastrófico Todo lo que viene es malo Todo lo que le va a pasar a mi familia es malo Todo lo que va a venir a mi vida es malo Lo económico va a ser malo Todo es malo La memoria y la concentración empiezan a fallar Depresión o ataques de pánico La sensación de derrota personal De que nada nos sale bien Que no lo vamos a lograr Culpa Una baja estima La falta de habilidad para resolver problemas Que luego se terminan acumulando Yo siento que no puedo resolver ese problema Que es muy complicado para mí Lo voy dejando Lo voy dejando Y los problemas se acumulan Y aparece más tensión Y aparece el estrés Entonces hoy lo que yo te quiero hablar En muy pocas palabras Porque quiero que hagamos algo al final Es cómo evitar el estrés O cómo salir del estrés Si ya estás estresado ¿Cuántos no están estresados? A ver, levánteme la mano Bueno, vos vas a aprender una palabra Para no entrar en estrés ¿Y cuántos sí están estresados? A ver, bueno, un montón más Vamos a ver una palabra Para poder salir del estrés Y por eso el pasaje que acabamos de leer Allí en Mateo 26 Que después Todas las que están leyendo la Biblia Vuelvan a leer este pasaje Con otros ojos Mateo 26 Jesús nos va a dar la clave Como siempre De cómo evitar el estrés O cómo salir del estrés Dice en la historia Que Jesús estaba muy presionado A tal extremo Que él mismo dice Que sentía una tristeza profunda Decir tristeza profunda Y lo primero que hace Jesús Cuando empieza a sentir esta presión Y esta tristeza profunda Por lo que venía Porque él sabía lo que venía Fue orar Digan orar Vamos a decir orar cinco veces Dale Otra vez Y este Esta es una herramienta espiritual De las más poderosas Y aún gente Que no es cristiana Y que no quiere saber nada con Dios Sabe la importancia De orar O de meditar Orar es fundamental Y es una herramienta Creas en Dios O no Que tenés que usar Ahora Yo te voy a decir Hoy cómo la usás Y que sea efectiva ¿Está bien? Pero levantá otra vez la mano Y decí Tengo que orar Y en la oración Que hace Jesús Hay dos puntos claves Él va tres veces a orar Tres veces En ese pasaje Vemos que Jesús va Tres veces Digan tres veces Y la primera vez que va Él dice Dios Papá Yo no quiero vivir esto Que voy a vivir Se lo dice No quiero vivir esto Que voy a vivir Pero Si lo tengo que vivir Que se haga tu voluntad Tu propósito No quiero No quiero pasar por estas situaciones No quiero estar pasando por este problema económico No quiero estar pasando por este problema de salud No quiero tener problemas con mis hijos No quiero tener problemas con el vecino Con mi expareja Con mi pareja actual Pero Señor Si tengo que pasar esta situación Yo quiero que vos Hagas tu propósito ¿Qué sabía Jesús? Jesús sabía Que su futuro Estaba organizado por Dios Y yo quiero que sepas en esta tarde Que tu futuro y el mío Están organizados por Dios Hay una agenda Que Dios preparó Que ya tiene todo organizado Para tu vida Y para la mía O sea Dios siempre está en control A Dios no se le escapa Ese problema Ese dolor Esa tensión Esa crisis Es por la que hoy Estás pasando Ni la de hoy Ni la que pasaste ayer Ni la que vas a pasar mañana Porque Dios tiene Todo organizado ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Dios tiene una agenda Para nuestra vida Y para todo lo que vivamos Dios tiene propósito Ahora ¿Sabe por qué? Hay muchas personas Que se estresan Especialmente mujeres Porque viven de tarea en tarea Viven de actividad en actividad Pero la actividad en sí misma No tiene propósito Por eso se terminan estresando Por eso terminan colapsadas Vos te levantás a la mañana Y tenés todas tareas que hacer Y te vas a dormir a la noche Y estás pensando en todas las tareas Que tenés que hacer mañana Por eso tu mente termina estresada Colapsada Porque son actividades sin propósito Decir actividades sin propósito Y el gran problema es ese Cuando hacemos actividades sin propósito ¿Cuántas cosas haces en el día Que no tienen propósito? ¿Cuántas cosas, actividades, tareas Haces en el día que no tienen propósito? Pénsalas Las haces porque te sentís que sos Responsable Porque sentís que si no las haces ¿Quién las va a hacer? Porque sentís que si vos no estás La cosa no funciona Y terminás colapsada Porque son tareas sin destino Son tareas sin propósito Como yo siempre digo Planchar ¿Qué es planchar? Decime vos ¿Qué es planchar? Hasta el día de hoy Yo no le encuentro el propósito Al planchado Voy a decir ¿Para qué planchar? Plancho Encima a mí nunca me plancha La plancha No sé por qué No calienta Yo hago así Toco calienta Cuando la meto ahí La arruga sigue estando No hay manera ¿Para qué? ¿Para qué planchar las sábanas? ¿Para qué planchar las toallas? ¿Para qué planchar las camisas? Si te la ponés Y al segundo ya está El pastor Bernardo Viste las camisas que usa Al segundo ya están De las arrugadas ¿Para qué? Bueno, vos tenés que encontrar ¿Qué actividades haces en el día Que no tienen propósito? ¿Sabés que tenés que preguntarte Especialmente? Si estás invirtiendo tiempo En gente Que no tiene propósito ¿Estás invirtiendo tu vida En gente Que no tiene propósito? ¿Estás invirtiendo tu vida En gente que no te da vida Que te la quita? ¿Te está pasando eso? Hoy leía un mail Que me mandó una mujer Y me dice Yo al final Hace 20 años Que estoy de amante De un hombre Que no deja a su mujer Yo sé que me metí en esto Y no tengo ningún destino ¿Y para qué te metiste? Porque él me prometió Si vos sabés que él te promete Y no lo va a cumplir nunca Porque él no quiere otra esposa Él quiere seguir teniendo un amante Y seguir manteniendo a la esposa ¿Cuántos están acá? Decile Me parece que te hablaron a vos Decile a la que tenés al lado Te das cuenta Entonces a veces invertís Tiempo en personas Que no lo merecen Y le das vida a gente Que te la está quitando Estás todo el tiempo En tu mente Pensando en tu jefe Si le caerá bien esto O no Estás pensando en tu amigo En tu amiga En tu ex pareja En tu pareja actual Que te están quitando Que te están quitando la vida Hay propósito Hay propósito Pero hay gente que te quita vida Que te quita tiempo Hay actividades que no sirven para nada Que la seguís haciendo Que la seguís haciendo y no dan fruto nunca Pero la seguís haciendo por costumbre Y eso te termina colapsando Hace todo por propósito Por eso Jesús le dice al Padre Me gustaría no pasar por esto Pero si en esto hay un propósito Yo voy a hacer tu voluntad ¿Cuántos pueden decir amén por eso? La promesa de Dios Es que todo está preparado Para tu bien Aquello que tiene propósito No las cosas sin propósito Y si no preguntate ¿Esto que estoy haciendo Tiene un propósito? ¿Me está enriqueciendo? ¿Me está llevando a algo? ¿Me está haciendo crecer como persona? Entonces lo hago Lo que no tenga propósito Lo dejo en costado Porque no sirve En segundo lugar Digan en segundo lugar Jesús va nuevamente a orar Dice que lo ve a los discípulos dormidos Y se mete de nuevo a orar Porque Jesús se preparaba Para los momentos de presión Y acá hay algo muy importante Que quiero decirte La oración siempre es antes La oración siempre es antes Digan antes Y Jesús se preparaba Para los momentos de presión Que iba a vivir Y vos y yo Tenemos que prepararnos Para los momentos de presión Que vamos a vivir Porque todos pasamos Por tiempos de presión Y Jesús se preparaba Y Jesús se preparaba Le dice a los discípulos Manténganse despiertos No se duerman Oren Escuchen esto Oren para que puedan resistir La prueba que se acerca O sea Oren antes Y duerman después Oren antes Y duerman después Yo la semana pasada Te contaba la historia De Jesús Cuando estaba en la barca dormido Y vino una tempestad Ahí los discípulos Estaban despiertos Y Jesús estaba durmiendo Y acá Jesús va a orar Está despierto Y los discípulos Que tendrían que estar despiertos Están durmiendo ¿Sabes por qué? Porque vos tenés que orar antes Y dormir después Vos tenés que orar Cuando hay paz Para dormir Cuando hay problemas Esa es la lógica de Dios Vos orás Cuando tenés Paz Y te dormís tranquilo Cuando hay problemas Porque antes orando Te preparaste Para el momento De la presión ¿Cuántos pueden decir Amén por eso? Así que Ora antes Y dormir después Levantar a dos manos Y decir Voy a orar antes Para dormir después La oración Siempre Es Antes Oren por adelantado Jesús le está diciendo Oren por adelantado Antes que venga Antes que venga El momento De la presión Para que sepan Cómo actuar Cuando venga El momento De la presión Ahora Orar antes No es una oración Ansiosa Orar antes Es orar Adelantadamente No es orar No es orar Ansiosamente Y nosotros Tenemos que aprender A orar Adelantadamente Digan Adelantadamente Esta es como La diferencia Entre preparar Una valija Para salir De viaje Cinco minutos Antes de salir De viaje O prepararla Un día O una semana Antes Esto es como Vestirte Tener que vestirte Rápido Para salir O tener tiempo Para vestirte ¿A cuántas les gusta Tener tiempo Para vestirse? Y no sal ¿Cuántas saliste? A veces saliste Con una media De un color Diferente a la otra Porque tuviste Que vestirte rápido ¿Sí o no? ¿Cuántas les pasó Eso alguna vez? Porque te vestiste Rápido ¿Alguna tuvo Que preparar Una valija Rápido Alguna vez? Vamos de viaje Salieron rápido No tuvieron tiempo Y cuando llegaste Allá Te olvidaste La mitad De las cosas Y me olvidé Esto Me olvidé De lo otro Me olvidé De lo otro ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo hiciste Rápido Es lo mismo Que ir al baño Con tiempo O rápido No es distinto No es un placer Cuando vas al baño Con tiempo Y te fijaste Antes Si había papel Higiénico Y te sentaste En el trono Tranquila No es distinto Que no van al baño Ustedes O no No es un placer Es Viste Los momentos De placer Que tenemos Las mujeres Ir al baño Pero es un momento En cambio Si vamos Rapidito Rapidito Es un desastre Eso Te haces La mitad Dentro La mitad La bombacha ¿Sí o no? ¿No te pasa eso? No te pude ¿Cuántas No se limpiaron Bien alguna vez? Y los hombres De esto Saben también Porque la mujer Lava los calzones Muchas veces No es lo mismo Bueno Con la oración Salvando las diferencias Pasa esto Vos no podés Orar rapidito Vos no podés Orar en el momento Que las papas O sea Podés hacerlo Pero no te conviene Orar cuando las papas Queman Vos tenés que orar Por adelantado Decí por adelantado La oración Siempre es Antes Volvelo a decir La oración Siempre es Antes Decirle al lado Orá antes Oraciones adelantadas Para resistir la prueba Que se acerca Miren David En un momento Estaba en medio de la guerra ¿Y saben lo que dijo En medio de la guerra? En paz me acostaré Y asimismo dormiré Porque solo tú Me haces vivir confiado En medio de la guerra Él dijo Yo voy a dormir en paz Porque yo ya estuve Antes con el Señor Ya estuve con Él Y yo estoy confiado En lo que Él va a hacer Dale un fuerte aplauso Al Señor Gloria a Dios Me encanta esta palabra Es simple Es sencilla Es orar antes Es prepararse Para el momento De la presión Para cuando venga El momento difícil No estés desesperada No estés loca Tenga paz ¿Por qué? Porque yo ya estuve Con el Señor antes ¿Vieron cuando muere Una persona? Que ponen Ay que Dios Le dé paz Ay que Dios No ya pasó Tendrías que haber Orado antes Para que Dios Le dé paz Cuando está muerto Ya está Decirle al de al lado Ya está Decirle Orá antes Orá antes Porque la ansiedad Llegará a ocurrir Un momento de prueba Ese momento de prueba Ese momento de presión A mí me encuentren Fuerte A mí me encuentren Llena de sabiduría A mí me encuentren Llena de tu presencia Y a mí me encuentren Con tu paz A mí me encuentren Con una fortaleza Interna Para pasar Esa presión En victoria ¿Cuántos dicen amén Por eso? Dale un fuerte aplauso Al Señor Decir Tengo que orar antes Pablo Su sueño Era ir a Ir a predicar A Roma Y él quería Ir a Roma Como un predicador Y Dios Lo envía a Roma Como un prisionero Vieron que a veces Pedimos tantas cosas Señor Y yo quiero esto Y yo dije Bueno vamos a ir A mi manera Y cuando estaba En la cárcel Pablo lo único Que quería Era predicar Y él se había Preparado antes Y en la cárcel Él escribe Filipenses Regocijaos En el Señor Siempre Otra vez digo Sean felices En el Señor Eso es lo que Escribía Pablo Vos cuando vengan Las presiones Cuando vengan El momento difícil Cuando vengan El momento Que parece Que te va a estresar Vos tenés que estar En esa situación Y no preguntar El por qué Sino ¿Y ahora qué Señor? Y ahora ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Decime Porque por algo Estoy en esta situación Por algo estoy En este momento No es que vos Me abandonaste No es que me porté mal Y me estás castigando Por algo estoy Y ahora ¿Qué hacemos Señor? Y entonces ahí Ahí estaba Pablo Y Pablo en la cárcel Escribe Filipenses Y dice Quiero que sepan Hermanos Que lo que me ha pasado Ha servido Para que El Evangelio avance Gracias a mis prisiones Otros hermanos Se atreven a hablar La palabra de Dios Con valentía ¿Por qué podía estar En esa situación? En medio de un momento Difícil Porque él Antes Había estado En la presencia De Dios Y había orado Por los momentos De presión La oración Se hace antes La oración Es un arma Poderosa Antes ¿Podéis hacerla En el momento? Claro que sí Hay oraciones Que uno hace rápido Claro que sí Pero el problema Es que no te preparaste Antes Por eso las tenés Que hacer rápido Pero cuando vos Te preparás Antes Vos pasás De otra manera En los momentos De presión Yo escuchaba A la mamá De Jorge Ibáñez ¿No? Y todo el mundo Se sorprendió Y es una mujer Cristiana Es una mujer Creyente Y uno dice Bueno mucha gente Ya va a caer Ya va a vivir El duelo Ahora está en otra Pero ella dice Yo sé que está Con Dios Y yo sé Cómo está viviendo Esta mujer Porque le llevamos El libro Perdí a un ser querido Y no tengo consuelo A él Al papá A todas las modelos Que eran amigas de él Se lo llevamos Y ella dijo Tienen que leerla Esta mujer Tienen que leerla Porque ella ya leyó Otros libros míos Y esta mujer Está en Dios Esta mujer Se preparó Antes Para el momento Difícil Me acuerdo Cuando murió El profeta Otoniel Solares Que murió acá En Argentina Nosotros fuimos Al velorio Que se hizo En Dallas Y cuando estábamos Ahí Toda la gente Bailaba Cantaba Bailaba Le decía Cosas Que quedaron Y se las decían Pero con alegría Y yo nunca había Vivido un velorio Así Porque esa gente Se había preparado Antes Y sabía Que ese hombre Estaba en la presencia De Dios Pasándola bien En la presencia De Dios Llegar a ese lugar Tan maravilloso Escuchaba alguien Decir el otro día Que me impactó Dice Cuando uno Cuando uno vive En una casa Y se va a mudar A una casa Más linda Cierra la puerta Y llora Está contento Y así nos pasa Cuando nos morimos Cerramos la puerta De esta casa vieja Pero vamos a una mansión Con el Señor A la presencia De Dios San Y me da paz Mi ser Hay que orar Antes 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 Que solo tú Que solo tú Eres signo De adorar Gloriosa Es tu presencia Estar en tu presencia Señor Y me da paz Vamos a cantar Me cubre Me abraza El futuro Te tienen que encontrar Preparado El futuro Nos tiene que encontrar Preparados Por eso tenemos que orar De antemano Jesús Para vencer Esa presión Se fue a orar Y nosotros Nuestro modelo Es Jesús Y si Jesús Sabiendo que iba A morir en la cruz Se fue a orar Nosotros En nuestros momentos De presión Cuando sabemos Que la cosa Se viene difícil Tenemos que hacer Lo que hizo Jesús Porque Él es nuestro modelo Si no es mentira Que estamos siguiendo a Jesús Él Se fue a orar ¿Y saben cuántas veces Oró Y repitió lo mismo? Tres veces Viste que hay gente Que te dice No ores Más veces Ya Dios te escuchó Ya está No ore más veces Porque eso quiere decir Que no tenés fe Jesús no tenía fe Jesús fue Y oró Tres veces Porque Él necesitaba Orar tres veces Él lo necesitaba Necesitaba Porque fue Y volvió Con lo mismo Siempre La misma oración Lo repitió Porque Él lo necesitaba Y tal vez Vos necesites Orar más Por eso Lo necesitas vos El problema El problema no está en Dios Vos lo necesitas Jesús fue tres veces Vos orá las veces Que sea necesario ¿Sabés por qué? Porque dice el Salmo 121 Jamás duerme Ni se adormece El que cuida A Israel Jamás duerme Ni se adormece Las veces Que sea necesario Despertate A la noche A la madrugada De día A la tarde Pero habla con Él Porque Él Jamás se adorme Dale el mejor aplauso Al Señor Mi Dios Mi amor Sí Señor Y mi canción Eres tú Eres tú Jesús Jesús Mi paz Mi paz Mi luz Mi oración Eres tú Eres tú Jesús Mi Dios Mi amor Y mi canción Eres tú Jesús Solo tú La oración es antes Y dice que cuando tuvo que orar Las tres veces Se fue un poquito más lejos De donde estaban los discípulos Se llevó algunos hasta cierto lugar Pero después Se fue solo Y la oración La hizo solo Y la oración La hizo En secreto Porque la oración O el secreto De la oración En secreto Es que sea en secreto El secreto De la oración En secreto Es que sea en secreto Porque cuando vos Estás a solas Dice que El espíritu Va Metiéndose adentro Y va Investigando A ver Aquellas cosas Que no podés decir Con tus palabras Porque ni siquiera Sabés que están ahí Pero el Señor Se mete Y el Señor Va descubriendo Esas cosas Y las va sacando Y las va sanando Y va Va buscando Qué es lo que Lo que querés decirle En esa oración Porque el espíritu Te ayuda ¿Viste? Y vos no sabés A veces Qué decirle Y si no sé Siento como una sensación Señor Siento algo Estoy preocupada Por algo Y tengo la sensación Y el espíritu Se mete Y se van revelando Los secretos Y entonces El Señor dice Ah me querés pedir esto Y ahora esto otro Y ahora esto otro Y ahí se va Haciendo más claro Se hace tan claro Que después Vos recibís La respuesta correcta El secreto De la oración En secreto Es que sea En secreto Por eso está bueno Cuando vos Tomás tu tiempo Para estar Con el Señor A solas Y te preparás Antes Para los momentos De presión Y te preparás Antes Para los momentos De alegría Y felicidad ¿Sabe que hay gente Que pasa por momentos De felicidad Y no los puede disfrutar Porque no se preparó Antes Y no se dio cuenta De la bendición Hay gente Que recibe bendición Y no se da cuenta Hoy recibiste Tal vez una bendición Y no te diste cuenta La pasaste De largo La pasaste Por alto Pero cuando vos Orás Antes Le decís Señor Cuando venga La felicidad La bendición Ayúdame A disfrutarla Que pueda entender Que viene de tu mano Que no me haga el bocho Diciendo Estará bien O estará mal Es el momento De la bendición Hacerme acordar Que es mi momento Y que lo tengo Que disfrutar Santo Tú me cuidas Me cantas Me amas Me cuidas Me cuidas Me abrazas Me cantas Mi paz Tú me cuidas Me cuidas Me cuidas Me abrazas Me cantas Me cantas Me cantas Me cantas Cuando estoy en tu presencia Canta sobre mi vida Señor Dios Mi luz Mi oración Mi oración Mi oración Mi oración Eres tú Jesús Mi Dios Mi Dios Mi amor Y mi canción Eres tú Jesús, soy tú Te quiero regalar algo Que el Señor me regaló a mí hace unos cuantos años Me acuerdo que había venido el apóstol Lucas Márquez Y yo estaba con mucha ansiedad Mucha ansiedad interna Porque yo tenía muchos sueños Y yo veía que se me pasaba el tiempo Y yo decía, quiero hacer tantas cosas Tantas Pero Señor, se me está pasando el tiempo Y viste como es Dios Que muchas veces usa a estos profetas Para decirte algo que vos solamente Habías hablado en secreto con Dios Porque yo no se lo había dicho a nadie Y vino el apóstol Y oró Y me dijo Vas a llegar a todo Vas a llegar a todo Y yo quiero regalarte esta palabra para tu vida Vas a llegar a todo Vos simplemente orá antes Porque Dios tiene una agenda para nuestra vida Él ya tiene todo preparado Y si vos oras antes el momento de la presión La vas a vivir con propósito Y vas a decir Estoy pasando esto Pero porque voy a mi destino Porque Dios tiene una agenda para mí Yo te bendigo con esta palabra Vas a llegar a todo Dale el mejor aplauso al Señor ¡Santo! ¡Me amas! ¡Levantá las manos al cielo! ¡Decíleme cuida! ¡Yo siento tu cuidado, Señor! ¡Yo siento tu presencia! ¡Yo sé que estás conmigo! ¡Yo sé que está todo organizado! ¡Me amas! ¡Tú me cuidas! ¡Me cuidas! ¡Me abrazas! ¡Me cantas! ¡Me amas! ¡Me cuidas! ¡Me cuidas! Es una oración esta canción ¡Es una oración! ¡Me cantas! ¡Me amas! ¡Me cuidas! ¡Me cuidas! ¡Me cuidas! ¡Me cuidas! Tú me abrazas, tú me abrazas, me amas, tú me cuidas, me abrazas, tú me abrazas, me amas. Yo quiero que sientas el abrazo del Señor en esta tarde, ahí donde estás, en ti el abrazo del Señor. Me cuidas, me abrazas, tú me abrazas, me cantas, me amas. Me cuidas, tú me abrazas, me encantas, me amas. Me cuidas, me abrazas, me cantas. Y mientras seguimos cantando, yo te voy a pedir, si podés hacerlo, que vengas acá adelante, pero vamos a arrodillarnos acá adelante. Vamos a tener una postura delante del Señor, vamos a ponernos de rodillas los que puedan, los que no, no. Yo sé que hay mucha gente que no puede arrodillarse, que tiene problemas, pero si vos podés, hacelo. Si no querés venir hasta acá, hacelo ahí en tu asiento. Arrodillate donde estás. Si estás en tu casa, escuchando este audio, si estás viendo ahora esta reunión, y podés hacerlo, arrodillate en el lugar donde estés. Santo. Yo le voy a pedir a las pastoras también, vengan acá arriba y háganlo, vengan acá arriba las pastoras, las que puedan, las que puedan. Todos los que puedan hacerlo. Me cuidas, me abrazas, me abrazas, me cuidas, me abrazas. Espíritu Santo. Me abrazas, me abrazas, me abrazas, me abrazas. Espíritu Santo, me abrazas, me abrazas. Que podamos sentir el abrazo del Padre. Espíritu Santo, busca dentro nuestro lo que queremos decirte. Espíritu Santo, trabaja en nuestras preocupaciones, en nuestros dolores, en nuestras preguntas sin respuesta. Estás, me abrazas, me abrazas, me abrazas, en nuestro llanto interno. Me cantas, me amas, me cuidas. Sentite cuidado por Dios Sentite cuidado Escuchalo cantar al Señor Él está feliz con vos Él está feliz con vos Él no tiene nada para reprocharte Este es un momento único Que te prepara para el después Para el después de felicidad Para el después de los problemas Para el después de las preocupaciones Para el después de las bendiciones De los momentos lindos Para que sepas que Él tiene una agenda Para tu vida Te cuida Él te cuida Él no se duerme Él no está dormido Él toma cada palabra tuya Cada ruego, cada pedido, cada llanto Tiene un amor exagerado hacia nosotros Es un amor exagerado que no lo puede evitar Y ahora quiero que empieces a orar Por ese futuro que no vino Pero quiero que te adelantes Pero no con ansiedad Con la seguridad de que Dios está preparando todo Hablale con paz Hablale con tranquilidad de ese futuro De eso que todavía no vino Que a veces te trae un poco de temor A veces te angustia A veces te hacía apurarte sin sentido Hablale con paz ahora Él está escuchando De acá cinco años De acá diez años Con tus hijos Esa preocupación con tu pareja Esa preocupación por tu vida económica Hablalo con Él Con paz Adelantate Y cuando lo hayas hecho Ponete de pie Me amas Me cuidas Me abrazas Me cantas Me cuidas Me cuidas Me cuidas Me cuidas Me cuidas Me abrazas Me abrazas Me abrazas Me cantas Me abrazas Orar es la herramienta más poderosa Me cuidas Me cuidas Me cuidas Me abrazas Me cantas Me cantas Me amas Y hoy tal vez te vayas a tu casa y digas Pero no me quedé tranquila No me quedé tranquila Todavía me atormenta el futuro Todavía me trae estrés pensar en esto Orá de nuevo Tres veces fue Jesús Pero no ores con ansiedad Andate aparte Busca el tiempo El momento Encerrate ahí Y decile Estamos juntos ahora Señor Yo te lo quiero volver a decir Te lo quiero volver a decir Porque Viste Todavía tengo esa preocupación Y quiero prepararme para el futuro Para lo bueno Y para lo no tan bueno Quiero que me encuentre fuerte el futuro Quiero que me encuentre segura en vos Quiero saber que estás ahí siempre Quiero tener la seguridad Que vos estás y que no me soltaste de tu mano Y que el propósito en mí se va a cumplir Pase lo que pase Yo quiero tener esa certeza Esa seguridad Que yo no me voy a ir antes de haber logrado mis sueños Que yo voy a vivir Y que voy a vivir bien Al lado tuyo Y volvé a hacerlo las veces que necesites No con ansiedad No con ansiedad Solo por adelantado Para que cuando llegue el momento Vos lo puedas disfrutar Y digas Yo ya estuve con mi Señor antes Yo ya estuve Me alegro Me regocijo Y soy feliz Porque ya estuve con Él Dale un aplauso fuerte Llanto Me cansas Me amas Tú me cuidas Me cuidas Me abrazas Hay presencia de Dios en este lugar Me cansas Hay cobertura espiritual Hay brazos de Dios Tú me cuidas Me cuidas Me abrazas Me cantas Me amas Señor Santo Vas a llegar a todo Vas a llegar a todo Decíselo a la persona que tenés al lado Despedila con un beso Irítale bien fuerte Vas a llegar a todo Ya estás preparada Para enfrentar el futuro Gloria a Dios